Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura general para marzo 2022. Vamos a estar conectados todos los Sagitarios para ver los mensajes que tenemos para ti durante este periodo. Es una lectura para Sagitario en signo solar, lunar, ascendente y también Venus para el sector sentimental y emocional. Te recomiendo como de acostumbre a visualizar el video, el colectivo de marzo para fluir con las energías. Mientras tanto vemos tu energía principal de este mes que salió rápidamente el diablo. Ok Sagitario, que me habla esta energía. Varias cosas, multitud de interpretación con el diablo, pero lo que me viene rápidamente así es todas las situaciones, pensamientos, relaciones. Todas esas cosas que te limitan, que te bloquean con estas dos cadenas. También una autoridad, una opresión, un sistema, un poder, un poder que tú estimas superior y que te deja influenciar sobre tu libertad de pensar o de actuar. Puede ser adicciones, que da más poder a la adicción, entonces te limita en tu libertad una relación, como te diré, una situación y tus propios pensamientos o sensaciones también. Pero si hablamos en tu sector económico o aún en el sector amoroso, da mucha pasión, da mucho fuego poder de conseguir lo que uno quiere también. Entonces el sector económico nos habla de mucha fuerza para conseguir la abundancia y el sistema amoroso nos habla de pasión, de fuego. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla durante toda la lectura para ti. Nos habla del ego también, el ego con el diablo, la ambición tiene que ser bajar un poquito, calmar el ego para poder avanzar más, menos estresado, menos bajo el control, menos en el empujón. Porque yo quiero eso, yo quiero, yo quiero, yo quiero, entiendes, esta sensación que cuando hacemos así bloquea la fluidez de los eventos. Vamos a Virgen, vamos a organisar para22,ula, Sagitario signo de fuego. Y tenemos a Urus, si no me equivoco, a Urus exactamente, lentitud, bloqueos. Vemos es la runa de la madre, que proteja también, pero nos da un significado de tiempo de tener paciencia de tener de sentir un tiempo lento porque es la restación entonces es el momento de procesar algo una idea una pasión pero con catelosa con sabiendo muy bien que los resultados o el resultado final que necesitamos ver necesita tiempo para su desarrollo aunque entonces puede ser que el ego aquí sagitario que quiere ya conseguir algo va a ser tu bloqueo porque urus es un poco el opuesto el urus fluye con el proceso del tiempo para tu transformación para tu libertad para el cambio que tú quieres ver o hacer en tu vida vemos con delina o estás en proceso también proceso perdón el sanitario de liberación justamente de todos estos bloqueos de relaciones tóxicas de de trabajo opresente de limitaciones de bajo estima también y estás en el proceso de avanzar y de liberarse paso a paso urus la madre la madre entonces es el confort la suavidad vamos a agitar yo sol luna ascendente marzo 2022 con belín sagitario sagitario signo de fuego la sabiduría este mes sería la tranquilidad del reposo la tranquilidad es lo que veo la paz la paciencia lo que el accidente las discusiones las comunicaciones y la tradición ok para liberarte de una torre de una situación que se destruye porque está el centro de la de la lectura algo muy fuerte muy bastante difícil tú tienes que usar de estar una de esta madre que es la sabiduría la tranquilidad quedarte con la calma porque no llevarte con el diablo de la depresión o de pensamientos como te dije limitante que toma más poder sobre ti y que no te permite resolver o avanzar vemos que este accidente o esta torre que se destruye es por relaciones por conversaciones tal vez hay rompimiento de comunicaciones donde hay un malestar lunar con la luna un malestar emocional con la traición sintiéndonos víctima de una situación que sé que se paga que se cortamos con un amigo una relación y eso nos hace sentir como traicionado desilusionado también vamos a ver el accidente para sanitario en marzo en marzo perdida a una pérdida hay un abuso hay algo hay vas a tener esa sensación de perder y está en la comunicación de perder algo o alguien las discusiones conversaciones comunicación despotismo si perder la comunicación siento muy bien eso que la comunicación está bloqueada durante este mes pero 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 si tú utiliza esta sabiduría esa paciencia esa calma puedes resolver tus sentimientos tu malestar vamos a ver la tradición pensar pensamos con esta pérdida de comunicación pensamos en alguien es con alguien ok que esta persona nos ha mentido traído traicionado perdón abusado de nuestra confianza etcétera etcétera voy a poner otra más sobre la pérdida en constancia la luna te dice de avanzar sobre esta situación esta sensación emocional y el despotismo y el logro si tú avanza si tú escucha urus y tú te reconecta con tu sabiduría tu paciencia de quedarte relajado y no dar tu tanto peso tanto poder a esta situación negativa entonces vas a soplar un viento hacia un logro hacia un éxito de liberación de liberación y de volver a reconectarte con tu presente y vivir los momentos de tu vida afuera de esta situación ok sagitario vamos a ver cómo vibran están en esta sinergia con tu sector trabajo actividad proyecto economía sagitario en sol luna ascendente marzo 2022 qué pasa en su trabajo en sus proyectos en sus actividades esperar y quédate tranquilo tranquila sagitario no te sufoque ok situación de apertura se va a presentar pero necesita que tú tengas confianza y paciencia confianza y paciencia más que todo que te quedas tranquilos tranquilas el diablo ves wow dos veces cuidado porque te puedes llegar este diablo a la equivocación el carro el 8 ok te vas este diablo puede ser el bloqueo a tu avance a tu avance o no ver que hay avance como una cosa va a tener todas las la la más importancia en tu en tu mes entonces la torre está ok algo está cayendo pero abre puertas a otra situación puede ser el nivel laboral aquí se termina una estabilidad laboral pero es por ahí es realmente por lo mejor tal vez es algo es tú que decides de dejar un trabajo que ya había abuso de cualquier cosa y te das la oportunidad de abrir nuevas puertas nuevas puertas más 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 fluida más bonita ok entonces es como un cambio repentino en tu en tu sector de trabajo aquí ok lentamente con paciencia todavía tenemos necesidad de ralentizar el ritmo este mes es un mes para ir tranquilo tranquila porque él llega la oportunidad que yo te he dicho que abre puertas esta salida de trabajo hay una nueva oportunidad tal vez al fin del mes y me olvidé uno entonces vamos a aquí perfecto y es el 5 claro es el 5 de oro que está encima de la lectura que es la pérdida o que tenemos la sensación de que tenemos perder de hemos perdido algo o nosotros queremos dejar algo también entonces hay un corte este mes total en tu sector concreto trabajo actividad proyecto entonces vais con lentitud porque poco a poco que vas a avanzar en marzo vas a darte vas a tener la claridad vas a ver más el sol llegar y oportunidad también como te dije al fin del mes hay una nueva oportunidad que tú vas a tener que varias opciones que tú vas a tener que decidir vemos que vas por adelante con el carro a una claridad mental y un nuevo inicio y las de espada nos habla de nuevo inicio de claridad mental de comunicación pero también de una lucha que tú has hecho para conseguir ese renacimiento ese nuevo inicio en tu sector del trabajo tal vez pienso que vas a decidir de cambiar totalmente puede ser de estilo de trabajo de cambiar de carrera también o de darte la posibilidad de de cómo decir de avanzar en algo que tú habías pensado hace tiempo y que no te habías decidido hacer porque entonces ese corte poco a poco vas a entender que eso es la oportunidad para mí de avanzar donde yo deseo ahora porque me siento liberar porque me siento liberado de este peso vemos con el 8 de de espada y el caballo de copa esta oferta esta esta acción que llega si hay algo que llegue a ti cuidado porque hay aquí es como no verla no ver que las cosas están en marcha para una novedad otra cosa es mejor y tú estando si tú te quedas en esta sensación negativa de de había perdido algo con el diablo es lo ese es el autosabotaje verdad si te quedas en estos pensamientos puede ser que esa oportunidad que está por llegar no la vas a ver o va a pasar sin que tú te das cuenta cuidado urus está aquí para ayudarte a decir donde necesitas enfocarte en la sabiduría la paciencia la calma 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 no hay que desesperarse para nada aquí el caballo de bastos y el 10 de bastos terminas un ciclo pesado mucha mucha responsabilidad un ciclo difícil de carga y el caballo de bastos te da un nuevo aire un nuevo movimiento un desplazamiento también puede ser aquí voy a aclarar como un un contrato con el extranjero también una un viaje un viaje y necesitas hacer papeles visa pasaporte también lo veo a través del 10 de bastos voy a aclarar esta sagitario caballo de bastos y 10 de bastos estrella y la reina de copa si está en esta visión de ver que veo la esperanza la guía de ir hacia el extranjero veo que hay una grande protección y reina de copa te da esta esta creencia esta fe que vas a conseguir el documento necesario y cortas con el diablo cortas con la negatividad entonces aquí el cambio hay un cambio total de trabajo una transformación vas a tener que balancear entre tal vez dos oportunidades pero más vas a avanzar en el mes vas a aclarar tu situación vas a saber dónde ir siento que es un movimiento es lejos siento si distancia mudanza cambios pero cuidado con el 8 de espada y el caballo de copa para sagitario 7 cuidado de de estar muy encerrado en esa problemática es lo que sentí sí porque la abundancia está por llegar pero si estás muy encerrado no vas a ver y aquí tengo la papesa que te dice otra sabia que sabe todo que sabe lo invisible que tú la problemática es de tener ese corte está perdida y no saber dónde vas y puede ser que eso te genera una ansiedad sobrepasada como una depresión pero vemos muy bien aquí que tienes el apoyo para liberarte de esa depresión porque esa es una opresión que te va a limitar y hay oportunidad hay campos que se va a ver y ve un deseo tuyo de marcharte un deseo tú de terminar con una carga entonces tranquilo y tranquila avance avance suavemente no se sufoque está muy claro el mensaje tu palabra el trabajo si es para tu sector del trabajo otra palabra para sagitario por favor contrato intercambios ok puede ser un fin de contrato porque tengo el peligro un fin de contrato con un trabajo un fin de trabajo en marzo pero para liberación mejor pero tienes que aceptar la fluidez el cambio ok vamos a ver su sector sentimental y emocional a ver si hablamos de pasión esta vez con el diablo o de una relación también tóxica o algo así vamos a ver con la trilla primero y después con el white sagitario el sol luna ascendente venus marzo marzo 2022 sagitario signo de fuego sagitario cuáles son los mensajes para sagitario la china y es un fin bendecido es un final bendecido ok es más claro no puedo ser por tu paz este fin era necesario es necesario para tu paz para tu abundancia wow una última emocionalmente si te conecta con eso si te conecta con tu mismo con esta paz y esta calma entonces vas a vivir este fin como una bendición y vas a a reconectarte con tu paz y atraer la abundancia que tienes que necesitas porque veo que estaba sacrificando esta pérdida puede ser que lo vives como un sacrificio y eso te pone en la oscuridad y otra vez tengo la paciencia la paciencia porque vas a entender que eso era para protegerse este final está muy fluido muy claro vamos a ver con el tajo white con los animales salvaje para ti sagitario el sol luna ascendente y venuso que es alto 2 de bastos evade su tristeza se va de su de tu de tu decepción hay que te vas o estás viendo cómo salir de esta situación emocional y cómo es hacer el mago la maga número uno tener todo está esta sabiduría esta inteligencia para crear solución y es una oportunidad para crear una nueva vida un nuevo tuyo una última un nuevo tuyo en tu estabilidad emocional el conflicto se está se está como decir disminuyendo el conflicto de tu decepción de la desilusión se está disminuyendo poco a poco hay un cambio lo que te lo que estaba donde estabas encerrado se está transformando y empieza a moverte y está el diablo y empieza a hacer mover ese diablo con este fuego que te puede quemar ok entonces veo muy bien que vas hacia una estabilidad emocional te reconecta con tu corazón escapando escapando de la trampa del del diablo y eso es como una voluntad una acción es que tú tienes tú es porque lo quieres verdad se necesita de ti de tu acción para hacer esa movida cuál es el chakra para ti sanitario en marzo dos mil veintidós para ayudarte a tener esa sabiduría 2 la corona y la comunicación comunícate con la espiritualidad con el universo con tus guías tus ángeles tus difuntes tan difuntas difuntes también abre esa puertita encima del del cráneo ayuda a comunicar a hablar a pedir ayuda porque tenemos la comunicación para recibir esa sabiduría esos mensajes sabios de paz de tranquilidad y de liberación que necesitas hacer durante este mes para tu reconocimiento la conexión a tu mismo a volver contigo porque creo que te estabas perdiendo en algún sitio aquí sagitario muchísimas gracias espero que esta guía te va a ayudar y nos vemos muy pronto un abrazo fuerte chao chao esta guía te va a ayudar y nos vemos que 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 Gracias.